En Los Ángeles, California GASP Estudios Eduardo y Armando Co-co-co-co-co-co-coyote La máquina del sabor Disco móvil coyote Solido Imperio 94 La máxima autoridad Y este es un éxito más De Gas y Substudios De Armando Eduardo Presentando La organización fantástica Gas Studios Eduardo y Armando Sonidos N94 Como Big Coyote La magia De otro nivel DJ Tinga Mix DJ Tinga Mix Los Ringeros Estar Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Caps Estudios No te vas a mirar No me dejes nada por favor Llévate todo hasta tu corazón De que no sirve ahora que me dejas Disco Móvil Coyote Suena a toda máquina Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si me mantengo El espectáculo Pero te doy por perdida Disco Móvil Coyote De Juan Ibane Minestía de Jesús Dime Si dejo la luz de encendida En algo río de mi vida Lo dejo apagar la vida Gas Estudios Impresionante 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 Manos Con este amor Sonido Imperio 94 DJ Tinga Mix Romero César Romero César Coco 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 Coyote Caps Estudios Armando y Eduardo Disco Móvil César Disco Móvil Coyote Suena a toda máquina De su amor De su amor Y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Sabido Imperio 94 El espectáculo Dime Si me necesitas A volver Algún día Disco Móvil Coyote De Juan Ibane Dinastía de Jesús Sin más Con tus golpes De amor Y la traición Les presenta Un espectáculo Diferente En algún rincón Gas Estudios Eduardo y Armando Impresionante 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 Dime por favor Dime por favor Gas Estudios Eduardo y Armando Salido Imperio 94 Co-co-co-co-co-coyote